Mi hermano ¿Qué te sucede? ¿Estás llorando hermano? No, estoy llorando por los ojos Hermano, ya van tres días que te vas a huevado ¿Qué te sucede? ¿Cómo no voy a estar llorando mi hermano? Si hoy es el 24 de diciembre Mi novia no me ha perdonado Amor Amor ¿Quién es esta? Explícame ya ¿Y todavía la tenés como ganado dos? No amor, yo creo que es de mi amigo Este es mi amigo El pecado registró ese número así Ah, no sí Le voy a contestar, ¿viste? Tomá, ya no quiero esta chanchada Te me vas de aquí, ya mismo, curate No amor, es que este no es mío No, 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 ya te me vas Dale, dale, dale ¿Cómo vamos a pasar? No, no importa Dale, si te regalas con él Solo por esa cosita me terminó Ah, dale mi hermano Ese es un asunto delicado Sabes cómo son las mujeres Mi hermano, es tóxica Mira, yo te voy a decir una cosa Hay una solución Que te puedes perdonar ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué no le das un regalito de Navidad? Es que no creo que me perdones Hermano, con ese regalito Ella te va a perdonar Mira, aquí en un rato Voy a ir con mi novia Ahorita no puedo Porque tengo que ir a hacer unos mandaditos con ella Pero yo te prometo Como a las 6 de la tarde Te acompaño a comprar ese regalo Y se lo llamo a tu novia Yo voy a dar la cara por vos Te lo prometo ¿Qué? Yo te voy a decir en la tarde Solo lleva tu dinerito Yo te voy a mandar un mensaje ¿Oíste? Dale, ¿qué? Mira, a las 6 de la tarde ¿Oíste? Yo voy a dar la cara por vos Y te voy a ayudar a que vuelva con vos No creo, hermano Que me perdonan Ahí vas a ver que sí ¡Esperame! ¡Ya voy! Creo que es el carerrana Que viene a la casa A prestarme un dinero Vos solo comienes más Dejame mantenerlo Hermano, vos sabes Cómo es el carerrana Te espero a las 6 pues Me manda un mensaje Me va a arreglar Dale, hermanito A las 6 de la tarde Yo te envío un mensaje Pero no te jueves más Habla con ella Deja de llorar Tranquilo ¿Oíste? Dale, pues No, loco No es que estás enamorado De tu ex todavía ¿No crees que me perdonan? Hermano, claro que te van a perdonar Con ese regalo Que le vas a dar Ese por cierto seguro Ese no funciona Hermano, se me caso Por favor Vení, vení Tú seas tonto, hombre Tengo miedo Que no me perdonan Va a funcionar Con ese regalo, hermano Va a llorar Va a ver Vení, vení No me voy a perdonar No me voy a perdonar No me voy a perdonar Loco, mejor me voy Mejor me voy Vení, vení, vení Vení, vení ¿Y ahora quién será? Hola, Margaret Mira, si venís aquí Para decirme que perdone a Fofito Perdés tu tiempo Andate Perdóname, me da mi mamá Segunda oportunidad Quiero pasar una navidad con vos No puedo No traigo Vos, el 24, es navidad Sí, perdonalo Te traje un regalito muy especial Y no me importa ningún regalo Mira, mira lo que te tiene, ve Está segura Ay, está bien bonito A ver, dámelo ¿Verdad? Yo te dije Sí, pero no creas que con esto te perdono Hay una condición ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál, mi princesa? Decime cuál ¿Por qué sigo, mi amor? Pasen Quedaron divinos Ah, no, no, no Perdón Las dejé divinas Dios mío ¿Era broma? ¿O sea que le gustó? Ahora soy una chica mala Y ahora you kicking Ay, yo I used to lay low I wasn't F*** 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 F***